En acción coordinada con el gobierno municipal, la Secretaría Nacional del Agua, cuyo principal es el ingeniero Walter Solís Valareso, sigue trabajando en obras emergentes para enfrentar los estragos originados por la rigurosa estación invernal pasada que dejó en piñas saldos lamentables de deslizamientos de cerros, destrozos de alcantarillas, desbordes de ríos y quebradas, familias damnificadas y otros problemas. El alcalde José Cueva González dijo que poco a poco se está realizando obras de reconstrucción y protección como la construcción de muros de contención, alcantarillas, aceras y bordillos, embovedados tanto en el casco urbano como rural con ayuda del Banco del Estado, Consejo Provincial, el Ministerio de Obras Públicas y otros trabajos por administración directa. Agregó que además están presentados para su aprobación y financiamiento en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos otros 16 proyectos de obras emergentes. Mientras tanto, se sigue trabajando en distintos frentes. Dijo que Senagua realizó la limpieza y desasolve del río Piñas, así como de quebradas, facilitando su maquinaria institucional, incluidas retroexcavadoras y otros equipos que han servido y siguen sirviendo significativamente en los momentos difíciles de la reconstrucción de piñas. Ya se utilizaron 440 horas máquinas y están aprobadas 400 horas más para seguir contribuyendo en los propósitos de evitar los estragos protegiendo a las familias de probables derrumbes e inundaciones en el futuro. En estos momentos, dijo que la Secretaría Nacional del Agua está construyendo un muro de gaviones de más de 60 metros de longitud por 4.5 metros de alto con estructura de hormigón armado en la quebrada La Arada, puente de la Ciudadela 28 de mayo, obra que está bien avanzada. Igualmente están terminándose ocho obras emergentes que está construyendo el gobierno municipal con ayuda del 75% del financiamiento entregado por el Banco del Estado. También están adjudicadas 10 obras más que son financiadas con dinero del presupuesto municipal. El alcalde de piñas dijo que las obras señaladas se suman al mejoramiento del sistema de agua potable que incluye seis modernos hidrociclones y otras instalaciones en la planta de tratamiento ubicada en piñas grande. El tendido de 4.000 metros lineales de tubería desde dicha planta hasta los tanques de reserva en la Ciudadela 28 de mayo y el servicio de agua potable que por primera vez tendrá la legendaria parroquia piedras, obras que se inaugurarán en estos días, esto con ayuda del plan binacional.